Hola chicos y muy buenas Estamos con Manu y también Ivana Y hoy es un... les quería hacer una entrevista para que conozcáis más o menos lo que hacen También está relacionado un poquito con la fotografía Pero creo que os va a impactar lo que están haciendo ellos Enseguida se van a presentar, pero primero quería agradecer muchísimo al hostal en el que estamos Porque nos están apoyando tanto a mí como a ellos Para poder hacer nuestro trabajo, nos dan mucha libertad y este espacio y tal Entonces el hostal Gente de Más en Puebla, os dejo en la descripción la página de Facebook Porque es un sitio extremadamente orientado al arte y muy abierto O sea, os va a encantar si alguna vez venís a Puebla, os va a encantar Pero bien, antes de llegar a la fotografía chicos Presentaros un poquito y contarte a la gente lo que estáis haciendo porque lo vais a hacer mucho mejor que yo Bueno, yo soy Manu, vengo de Sevilla, de España Y aquí con mi compañera Soy Ivana de Macedonia Y sí, estamos aquí de casualidad Lo encontramos y mira, súper bien, ¿no? Aquí por razones diferentes pero con muy interesantes historias, ¿no? Las dos casi Y bueno, nada, nosotros estamos dando la vuelta al mundo en moto prácticamente Dando la vuelta al mundo en moto Ya lleváis tres años con esto Sí, este proyecto que empezamos, que es lo que decimos, empezó hace tres años En abril del 2013 fue cuando empezamos a tener los primeros kilómetros Salimos de Sevilla y ya van para casi tres años Y bueno, muchos países recorridos, muchos continentes, muchas historias Y muchas experiencias y aprendizajes Está pasando un avión, ¿eh? Se está mandando a traza Y bueno, tal vez para muchos sería un estilo de vida muy loco, ¿no? Muy, muy arriesgado Es un precio alto que hay que pagar No, o sea, no podemos contaros todas esas historias que me contaron a mí De la India, de muchas cosas que les han pasado O sea, a punto de perder la vida en muchos casos Es un precio alto que hay que pagar Pero los beneficios, ¿qué son? ¿Qué sentís? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, beneficio ya está en el momento que está haciendo lo que a uno le gusta Que a nosotros nos apasiona viajar Seguir aprendiendo de todas las experiencias que vamos disfrutando por el camino Pues eso es lo que te hace pensar que el sacrificio que está haciendo uno Pues que merece la pena realmente No sé cómo decirte ¿Qué te parece a ti? No, es... Es duro Para ella es más duro que a mí No es fácil, es difícil Cada día hay un riesgo Porque está todo el día en diferentes rutas Conociendo a diferentes gentes Y entonces todo el día es riesgo Pero, no sé Nosotros hasta ahora nos adaptamos Y no nos sentimos... Esto ya se convirtió en nuestra monotonía Nuestra monotonía es despertarnos en un lugar nuevo cada día Con una gente nueva Porque la forma de viajar La filosofía que tiene nuestro viaje Tenemos nuestras pequeñitas reglas Que lo vuelven más interesantes para nosotros Y para los seguidores Y todo el público que sigue esta historia Pues... Sí, como decirte Merece la pena realmente Si quieres te digo Por las pequeñas reglas que te digo Por ejemplo, no usamos GPS No usamos mapas No pagamos por dormir Y alojamiento Bueno, en este momento Porque estamos en Puebla Realizando un evento Y el hotel nos patrocina Pero la filosofía del viaje Es tener máximo contacto con la gente Entonces nosotros La ruta Vivir en las casas Vivir con la gente Convivir con ellos Y eso debe ser Una de las cosas más bonitas Esa es la forma Que enriquece el viaje Que nos enriquece a nosotros Y... Y es lo que nos motiva a seguir Porque lógicamente Al principio El desafío Estaba en atravesar Bueno, para decir Este es prácticamente Mi primera moto Nunca había manejado moto antes Excepto una pequeña Travesía en India una vez Pero... Al principio El desafío podría ser ese Encarar ciertas rutas Ciertos países Lugares remotos Y ponernos a prueba En esas circunstancias Ahora ya el tiempo Se convierte también En un desafío importante Ya cada vez que avance más el tiempo Pues... Bueno, ahí está Juegan otros factores En contra, ¿no? Bueno, de hecho Te has roto la pierna, ¿no? Te has caído con la moto Ah, sí Pero bien, no sé De toda esa experiencia Siempre se aprende algo, ¿no? Claro, por ejemplo Ella aprendió español A mí, sí A mí me pasó Pasó un accidente Ahí en Patagonia En el sur de Chile Donde terminó Con una fractura De tibia y peronel En mi pierna Entonces ahí Tenía que operarme Tenía dos opciones O volver a casa Y hacer la operación ahí Y recuperarme Y volver a viajar otra vez O quedarme ahí En el sur de Chile En Patagonia Y hacer la operación ahí Y era ahí como 50-50 Como si sale bien o no Porque era un lugar Muy remoto, ¿no? ¿Se llama? Sí Muy lejos Muy lejos Muy lejos Sí, con dos doctores Y una gente me hablaba Que uno es bueno O otro malo Y era como 50-50 Sí Era como una lotería Cuando decíamos Que teníamos la opción De hacerlo allí o no Significa que nosotros Tenemos un seguro de viaje Eso es muy importante Nosotros este viaje No está planificado En ningún aspecto No sabemos qué ruta Íbamos a tomar No planificamos ninguna visa Pero el seguro de viaje Sí lo arreglamos Con una de sus amigas Allí en su país En Macedonia Y entonces el seguro mismo Nos daba la opción De volver a Europa Operarla Junto a mí como acompañante A rehabilitación Y volver aquí Pero pensamos que Bueno, se le dice Pero al final Decidimos que quedamos aquí Ahí, no sé Era algo muy fuerte Que, no sé Era rápido Era una decisión muy rápida No era algo Que teníamos que pensar Y decidir Era rápido Los dos decidimos Ya nos quedamos Y bien Para mí era una experiencia Muy buena No sé Ese accidente Y esa operación Esa quebradura Nunca la sentí como Mala suerte O como algo muy malo Porque En ese momento Encontramos muy buena gente Que me ayudaron Señora Mimi Quiero decir Gracias a ella Y su familia Que nos recibieron En su casa Por un mes y medio Ahí estuvo Como en nuestra casa Como era Ella era como mi madre Me cuidaba mucho Y era con una energía Muy positiva Siempre conmigo Y bien Con ella aprendí español Porque si español no es Perdebo Valora mucho eso Soy muy orgullosa de eso Porque la verdad No sé Como un recuerdo Muy fuerte para mí Que por una quebradura De la pierna Aprendí español Sí pero no solamente eso Es otras cosas más O sea Nosotros como te decíamos Teníamos esa opción Entonces decidimos quedarnos Para nosotros Volver a Europa Y cortar el viaje Era como hacer trampa El viaje Era como O sea La filosofía del viaje De la vuelta al mundo Una forma continuada Siempre con la misma moto Sin cambiar la moto Sin hacer etapas De volver a casa Por una temporada Sí pero también Una operación En un hospital Y con gente Que no la conoce Es un lugar Que no lo conoce Eso es de mi vista Pero Las cosas empezaron A llegar súper bien O sea Hasta ese momento Nosotros no teníamos Patrocinadores No teníamos nada Siempre íbamos sobreviviendo Entonces no solamente Aprendí español Llegaron varias marcas Nos patrocinaron No sé La energía De hecho La recuperación Fue súper bien No hizo rehabilitación Simplemente la buena energía Que circulaba ahí Entre la gente Que estábamos Y todo Y eso que Y aprenden También cuando pasan Cosas malas A decir malas Que no tienes que ¿Cómo es? Give up Sí para nosotros Esa situación Esos obstáculos Que nos ponen Porque como a eso No han pasado otras cosas Quizás en cuestión física Ha sido las consecuencias Más graves Que hemos sufrido hasta ahora Pero esos obstáculos Son los momentos En los que uno En la ruta Tiene la oportunidad De aprender De ponerse a prueba Se corta la monotonía Lo que tienes controlado Se descontrola Entonces tienes que Ponerte a pensar Cómo solucionar ese problema Porque no solamente Es la operación Después ella Después de un mes y medio Podría caminar Con muletas Y botas ortopédicas Pero el viaje en moto Te exige estar un poquito Más en condiciones físicas Entonces pues nada Nosotros seguimos Bueno sí Ella no pudo montarse En la moto Pero después Por otro mes y medio más Ella estuvo viajando Hasta Ushuaia Desde la Patagonia Hasta Ushuaia Y después vuelta a Buenos Aires Haciendo autoestop También podríamos optar Porque nosotros Queríamos llegar a Ushuaia Como te digo El viaje empezó de España No tenía planificado nada Simplemente Habíamos planificado Como tres puntos Habíamos ubicado Uluru Que es en el corazón De Australia Ushuaia La ciudad más australia del planeta En Patagonia Islena Y Alaska Simplemente queríamos Conectar esos tres puntos Con nuestra moto Entonces Ushuaia estaba ahí Nosotros estábamos A dos mil kilómetros Recién se parte la pierna Y era una de nuestras Nuestras banderas Que había que poner Pero tampoco queríamos Que ella volase Sino dale Pues lo enfrontamos De alguna forma No se puede montar la moto Pero a ver que forma Vuelve el viaje interesante Y entonces fue autoestop Muchos conocerán Patagonia Habrá escuchado Pero Patagonia Es un lugar muy extenso Con muchas Y hay trescientos Cuatrocientos Y una chica Con muletas Haciendo autoestop En esa ruta tan Con gente que no la conoces Pero también Tienes que aprender A confiar en la gente A confiar en tú mismo Y así ya Mira llegamos hasta aquí Hasta México Y lo que entendí Es que durante este viaje Estás grabando en audio Estás grabando vídeo Estás haciendo fotos Para que luego al final ¿Qué va a pasar? Nosotros Mira Nos presentamos un poco Nosotros somos Diferentes países Nos conocimos en Grecia Yo trabajé muchos años Bueno como siete años En Grecia Y ahí la conocí a ella Trabajamos con turistas Con artesanía Vendíamos piedras Semipreciosas Que compramos en nuestro viaje Y la trabajamos un poco Para venderla ahí Y el resto del año Viajamos Entonces ¿Cómo era la pregunta? Por la fotografía Ah la fotografía Sí Entonces Estás tú comentando el viaje Ah lógico Entonces Os quedan otros dos años De viaje Viajamos mucho Eran como Son tres años de viaje Pero los tres últimos años De viaje en moto Antes ¿Y os quedan otros dos? Sí No lo tenemos planificado Lo que quede Pero más o menos Quedará como cinco años Sí Cuatro años alrededor Si va todo bien Si no hay más accidentes Eso no se puede decir nunca Exacto Pero entonces Nosotros quisimos crear Este proyecto Porque lógicamente Es un viaje muy largo Continuado Nosotros Por un lado Teníamos que mantenernos Aunque minimizamos Los gastos al máximo Porque prácticamente Gastamos gasolina Y comida Pero teníamos que mantenernos Y por otro lado Nosotros nos gustaba viajar Y entonces quisimos hacer Que los viajes Fueran nuestro pequeño trabajo También Y la fotografía Era súper fundamental Para eso Tienes que dar a conocer Tu historia Y no simplemente Por el tema De financiarse el viaje Sino porque La filosofía Que hemos ido adquiriendo Durante los viajes Pues nos hace ver Que ciertos valores Queremos que Nosotros vamos descubriendo Que vamos aprendiendo Con la gente que conocemos Pues queremos que Que la gente Que está en casa Pues que no tiene la oportunidad O que viaja menos Pues que también las conozcan Y bueno Claro Y luego vais a recopilar De todas estas fotos Vídeos Vais a recopilarlo Y hacer como una especie De Sí Nosotros por ahora Lo publicamos un poquito Prácticamente No sé El 1% o menos En nuestra Antes teníamos blog Y todo eso Pero estamos en reconstrucción En esa historia Prácticamente funcionamos En la página de Facebook Que es Arrangaya Entonces vamos publicando Pero el grosso del material Si lo vamos acumulando Nosotros vamos Recopilando un disco duro Que directamente lo enviamos Por correo a España Para dejarlo a salvo Y al final del viaje Sí Bueno ya hay Algunas propuestas editoriales De productoras Para trabajar los vídeos Todas las experiencias En cuestión de libros Está genial Me parece una idea Realmente genial Y además O sea No es como Salir de casa Y ir a un sitio Muy guay Muy chulo Hacer tres fotos Sin volver Sino que son fotos auténticas Sí, sitios bonitos Pero que están en vuestro camino Como vosotros decís Sin GPS Sin mapa Sin planificarlo Llegáis a sitios fantásticos Y yo según lo que entendí Bueno pues no tenéis un background Un historial de fotógrafos O algo por decirlo Estáis simplemente documentándolo Con lo que tenéis Creo que llevamos ¿Es una Canon E o 600D? Sí Es una Canon D 600 60 600 600 600 600 No, 700 Bueno Es 600D La vi ¿600D? Sí Bueno, no sabemos Sí No sabemos La compramos en India Pero ahí está la cosa Que no O sea No tienen los conocimientos Que tal vez tú tienes Pero están usando lo que tienen Para documentar lo que está pasando Pero yo creo que la fotografía En este Creo que se puede clasificar Como fotografía De documentar lo que hacemos nosotros Eso es Para mí Tiene mucha importancia Lo que nosotros La frescura que aportamos La historia Las relaciones con la gente Por eso es que salimos De la ruta principal Nunca vamos a autopista Nunca planificamos nada No usamos guías de viaje No es que lo recomiendes Pero para nuestra forma de viajar No es la ideal Entonces nosotros vamos preguntando A la gente Y llegamos a lugares Que bueno Que si tú abres México Por ejemplo Que estamos en México Y los lugares Más referentes Los iconos turísticos Pues no son los lugares Que nosotros hemos visitado Pero en esos otros lugares Que están perdidos por la ruta Entre las montañas Pues estamos encontrando Historias muy interesantes Y eso es lo que nos permite Que la fotografía Se cargue de historia Se cargue de emoción Y con cada foto Que publicáis en Facebook Contáis una pequeña historia De lo que está pasando Lógico Nosotros cuando publicamos Es porque Tenemos algo que decir Aunque sea poquito Pero no publicamos Estoy desayunando Aquí en este lugar O tal y cual Sino tiene que ser La historia La fotografía Las cuatro o cinco fotos Que publicamos En cada post Pues tiene que tener Un pequeño Una pequeña historia Que publicamos Entre idiomas Siempre En español En inglés Y en macedonio Y sí Es algo para que no canse Pero que la gente Se mantenga así Como atraída Y he visto que las fotos Que hacéis Luego las editáis En internet En alguna aplicación ¿Qué usáis? Pues mira Estoy viendo Tus tutoriales Pues nosotros Tenemos Lightroom Por supuesto Y lógicamente Nosotros estamos viajando Imagínate Te levantas Tienes que guardar la carpa O despertar la gente Donde está durmiendo Cargar las maletas Desayunar Empezar una ruta Todo lo que pasa Durante el día Terminar el día Buscar un lugar Para dormir Y al final del día Siempre le deja Un poquito de espacio Para hacer todo este trabajo De documentación Y encima además Preparar algo Para publicar O sea No podemos Tener demasiado tiempo Para eso Para la edición Pero el Lightroom Y el Lightroom Nos permite Esos retoques Rápidos Y que Yo creo que Da un muy buen resultado ¿Os sabéis los ajustes Preestablecidos? O vais por vuestra cuenta Editando poco a poco Bastante preestablecidos Sí Yo creo Algunos ajustes Vamos aprendiendo Toda la cuestión Muy autodidacta Pero ahí están Los chicos Para que Se metan en la página Y chequen Y opinen Ellos tienen más experiencia Que nosotros En fotografía seguro Y me alegro Que habéis visto mi canal Y os puedo aportar Un poquito Ah sí Lo estamos echando Me alegro mucho De lo que te lo hacemos Si alguien A veces Ha soñado Con Conocer un viaje Por cualquier motivo De experiencia Algo espiritual Algo por fotografía ¿Qué consejos le podéis dar? Como por ejemplo Vuestra idea De no usar GPS O mapas ¿Qué podéis aconsejar A alguien Que nunca lo ha hecho Y que siempre Ha tenido ganas De hacerlo? Como tres o cuatro consejos De cada uno Por ejemplo Que se le ocurre Que ha aprendido En este viaje Ya sé que son muchos consejos No, no Pero es que la verdad La forma Bueno, tiene todo No, pero La gente no tiene que pensar mucho No tiene que planificar mucho No sé Porque nosotros lo hacemos así Pero no tiene que preocuparse Porque cualquier cosa pasa Siempre hay una solución Tienes que estar positivo Que no tener miedo Que no va a salir bien O que va a pasar mal la cosa Tienes que pensar positivo Y salir Y descubrir Y conocer Y una vez Cuando sales La cosa va a salir siempre Y uno tiene que aprender A conocerse a uno mismo Cuando uno se va conociendo A uno mismo Poco a poco Pues entonces Va confiando cada vez En sí mismo Y se va dando cuenta De las posibilidades El abanico es mucho más amplio De lo que creía Uno se cree Yo soy esto O yo soy aquello O yo para eso no valgo Pero Cuando te quedas solo Sin ningún tipo de ayuda Si encuentras contigo mismo Y nadie más Puedes ver ¿Qué te lo puedes hacer? Hasta donde puedas llegar Claro Y cuando uno confía en ti mismo Ya no importa tanto Que la gente confíe en ti Sino Ya lo tienes todo Por Por tu cuenta Sí Por tu cuenta Ya lo tienes todo Mucho más favorable El hecho de confiar en ti mismo Entonces Sí Muchas veces me pregunto A gente de consejo Pero mira Nosotros La verdad es que no organizamos nada No planificamos Nosotros solamente nos vamos Y las cosas nos están yendo súper bien Porque Vamos con total confianza O sea Nosotros cada día Cada día de este viaje Empezamos la ruta Sabiendo dónde empezamos Pero no dónde acaba el día Pero sabemos que Cualquier lugar que lleguemos Nosotros en 10-15 minutos Encontramos un lugar para dormir Y cuando encontramos un lugar para dormir No te quiere decir Que vamos a un hotel a pagar Sino que encontramos Unos bomberos Una familia O una iglesia O una iglesia O estación de policía Templo en Dúe Cualquier La van a ir increíble Pero tenemos la confianza De que en 10-15 minutos El lugar que vamos a llegar Vamos a encontrar un sitio Y siempre pasa así La gente La gente recibe esa energía Quizás No sé cómo funciona la historia Bien Pero funciona Sí, eso es muy importante También Cómo hablas Cómo vienes A hablar con la gente Cómo le presentas tu historia Que no llegas con un miedo Y pensar que te va a hacer algo malo Tienes que estar positivo Y la gente siempre son abiertas Para ayudarte Y para elegirte Sí, dale nomás Y saliéndole aquí ¿En qué dirección vais? Bueno, pues Para decirle la dirección que vamos Vamos a empezar Con lo que hemos hecho hasta ahora Así ya se entiende un poco la lógica Nosotros salimos de Sevilla Hicimos Marruecos primero Porque estaba cerca de casa Y porque era un lugar bueno Para probarme a mí Como conductor Y la moto como vehículo Porque no había mucha experiencia Y Marruecos nos ofrecía Todo tipo de rutas Seguimos por el sur de Europa Balcanes, Turquía Asia Central India Todos los países del sudeste asiático Ahí saltamos a Australia Y de Australia O sea Fuimos hacia el este De Australia en barco Llegamos a Chile Ahí bajamos Ushuaia Como dijimos antes Que es el sur Y ahora vamos para el norte O sea Entonces lo que nos queda De aquí México Seguimos de Puebla para arriba Estados Unidos Canadá, Alaska De Alaska cruza el canal de Bering Esto es así Muy a rasgo general Puede cambiar todo Pero bueno Lógico lo que nos queda es eso Y Rusia, Mongolia Y volver a Europa Por el este Por el norte Por ahí Sí Un año y medio más Quizás Pues perfecto chicos Yo he dejado algunas fotos Para que las vea la gente Y también Vuestra página de Facebook Para que os sigan Y espero que os vaya muy bien En el viaje Espero que os sigan también O sea Estoy seguro que mucha gente Os va a seguir Para seguir vuestra historia Para seguir vuestras fotos Para no sé Para estar con vosotros Aunque sea a través de una pantalla Y deje sus opiniones En la fotografía Y a ver cómo lo estamos haciendo Y os deseo Lo bueno del proyecto Yo creo Para ellos Que son Bueno tu público Es muy fotógrafo Y toda la historia Yo creo que Si abren así en general Nuestro perfil Y empiezan de las primeras fotos Y van hasta el final Pues en estos tres años Que ves la evolución Y que todo es muy autodidacta Y que lo importante es la cámara Y el corazón Y salirse ahí A tirar fotos Y muchas fotos Nosotros hemos tirado millones de fotos Y verás como Poquito a poco Va aclarándose Toda la historia De la fotografía Y va encontrando Cómo se expresa mejor uno Por lo menos Que veas Pues sí Siempre se ve una evolución Y es importante Que esté ahí Para que la gente pueda verlo Y los tutoriales De nuestros amigos Eso ayuda Bueno yo también Tengo una historia así O sea Si veis a los primeros Dan pena Pero no los quito Para que la gente pueda verlos Claro Estos nuevos Estos nuevos están Muchos A ver cómo empezaste Y hasta dónde llegaste Pues nada chicos Ya casi es tiempo de comer Listo Y os agradezco muchísimo Vuestro tiempo Ya sé que estáis muy ocupados Ahora van a otras entrevistas A sitios Para compartir su historia De forma más amplia Seguidles Porque es posible Que pasen por vuestra ciudad Vuestro país Y tal Y les podréis conocer Incluso en persona Seguidles en Facebook Y chicos Os deseo todo lo mejor Manu Listo Un gusto Muchas gracias Buen viaje Mañana el amigo vuelve Lo mandamos de vuelta Mañana salgo ya para España No hay forma Pero no hayawnena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.